El día de hoy continúan los partidos de repechaje de la apertura 2021. Estos encuentros se disputan a partido único. En caso de un empate se define con una tanda de penales, no hay tiempos extras. Todas las horas a continuación corresponden a la Ciudad de México. Toluca contra Pumas a las 17 horas en el Estadio Nemesio 10 Ciudad de Toluca. La última vez que jugaron fue el 29 de agosto por la jornada 7 donde Toluca derrotó a Pumas 2 a 1. Y el otro encuentro Cruz Azul versus Rayados de Monterrey a las 19 horas con 15 minutos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La última vez que jugaron fue el 16 de septiembre por la semifinal de vuelta de la Conca Champions donde ganó Monterrey 4 a 1. Los resultados del día de ayer terminaron así. En el primer encuentro el Santos derrotó 2 a 0 al Atlético San Luis con goles de Ayrton Preciado al 65 y Ignacio Geraldino al 86 de penal. En los cuartos de final Santos se enfrentara a Tigres. Y el otro Puebla empató 2 a 2 con Chivas de Guadalajara pero en los penales Puebla lo ganó 6 a 5. En los cuartos de final Puebla se enfrentara a León. El video ha acabado dale me gusta, suscríbete y compártelo.